Lo interesante de este proyecto es que genera un fondo solidario para el desarrollo agropecuario. Leandro Gussat, un diputado de Santa Fe, mandó un proyecto y yo me puse a leer lo que había puesto. Un proyecto de impuestos que marquen que el que tiene nada más que 300 hectáreas pague muy distinto al que tiene 12.000 hectáreas o 10.000 hectáreas. Para mí es el mejor proyecto que se presentó en los últimos 20 años. Lo que el proyecto contiene, diferenciación de productores por tamaño, diferencia y prioriza y beneficia al productor de Chacra Mista. Que se recaude, que forme un fondo para incentivar lo que es la agricultura familiar, que es uno de los grandes objetivos por los que hemos luchado toda la vida dentro de la Federación Agraria. 125, 130 pueblos de menos de 1.500 habitantes en la provincia de Santa Fe que necesitamos que tengan actividad económica y con este impacto del color avión en las grandes ciudades de congestionar la idea de que solamente en Rosario o en Santa Fe tenés posibilidad de desarrollar tu actividad con posibilidades.